¿Quieres contarnos lo que hiciste en tus vacaciones? Estuviste por obras, vi que estuviste viendo bandas también que tocan en Argentina. O sea, estabas realmente derrochando y aprovechando el dinero que ganas con el sudor de tu frente. Pero más vale, más vale, más vale. Y más vale que vuelvas hoy para festejar. Sí. Acá comenzamos las próximas ocasiones. Sí, pero gracias a eso tuvimos la oportunidad de estar presentes en lo que fue el debut de Lali González en la famosa calle Corrientes de Buenos Aires, Argentina. Ella debutó con una obra de teatro, Las Cosas Maravillosas. Realmente muchísima gente estuvo presente, lleno total la sala y muchas figuras argentinas. Brenda Gandini, Romina Ricci, Agustina Cherry, Bárbara Lombardo. También paraguayos Nico García estuvo. También estuvo Nicole Uber presente en el debut de Lali González en calle Corrientes. Fuimos ahí, conversamos un poquito con algunos de ellos. Y esto fue lo que captamos. Vamos con el material. Lali González se encuentra de estreno en Argentina, Las Cosas Maravillosas. Se llama la obra de teatro que la trajo acá a la famosa calle Corrientes de Buenos Aires. Y con Teleshow estamos listos para registrar ese momento. Vengo a conectarme con Lali, a emocionarme y por sobre todo estar orgullosa de esta amiga que la acompaño desde siempre. Una gran obra, un hermoso trabajo de Lali, espectacular. La verdad que verla acá en un teatro lleno en la sala Corrientes es espectacular. El tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Hoy en este grande lugar está en el entreno de mi amiga Lali González, que la rompe toda. Estoy muy ansiosa de verla en teatro porque nunca la vi en teatro. Es una luchadora, una trabajadora. Y todo lo que se propone lo cumple y lo hace magníficamente. Así que eso no podía ser de otra manera. Tiene mucho futuro. Ay, no sé, no la quiero sacar de Paraguay tampoco, pero que de vez en cuando me la manden a Teleshow, aquí desde Argentina, con mi amiga Lali González. Les mandamos un beso. Y nos vemos. Chao. Por fin dudaste de cositas en calle Corrientes. A ver, contame qué sentiste, contame todo lo que pasa acá. Y nada de todo, nos pasa de todos. La verdad que una felicidad tremenda. Me pone muy contenta de ver a la gente de Paraguay que está con nosotros, de todos los argentinos que vinieron, los amigos, colegas, actores. Y me hace sentir muy feliz. Lo parimos. Yo pensé que no iba a lograrlo. Fue una metamorfosis. Hacer televisión en donde se necesita la impronta, la improvisación, todo. Y después venir a hacer un teatro de texto lineal es difícil. Estoy grabando una película con la productora del gran Ricardo Darín, que también es mi jefe ahora. Estamos grabando una parte en Paraguay y ella está grabando una parte en Argentina. ¿Tiene fecha de retorno, Lali? No, no tengo fecha de retorno. Mi hija por fin conseguimos niñera, colegio, todo. Detrás de los aplausos, de las flores y de las fotos hay una familia que trata de hacer todo lo posible para mantenerse unida. Y de una nena de cuatro años que tuvo que hacerse cargo de todos los cambios también, que finalmente es una gran guerrera y es ahora la dedico a ella. Les amo. ¿Quién está con nosotros ahora? Arturito. Muy bien, ahí estaba Lali González después de debutar con Las Cosas, perdón, Maravillosas. Una obra súper, súper buena, muy emotiva. Tiene mucho humor, pero es muy emotiva. Habla de la salud mental. Lali interpreta a una joven que busca salvar a la mamá de la depresión. Una madre depresiva al borde de ser suicida. Bueno, y la obra va girando en torno a eso y con el humor ella va como que conectando con ciertas situaciones de cómo la pasa un hijo con padres depresivos. Realmente la obra... Cuando regularmente al revés. Sí, la gente, yo vi mucha gente que terminó llorando. Veo que ahí son un poquito más sensibles con el arte y demás. O vos sos muy duro. No, 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 no. Y yo vi gente que la grimeaba al terminar la obra que fue muy, muy emotiva. Y bueno, tuvimos la suerte de poder charlar con Lali en este momento súper importante para ella. Ella se encuentra, como dijo, ahí conduciendo el programa de ¿Qué signos sos? Y lo que nos contó también ahí, que no vi todavía que haya contado, que está grabando una película con Ricardo Darín. ¡Wow! Le está yendo súper bien a Lali, ¿verdad? Le está yendo muy bien. Quería nomás que le comenté a la gente porque no estamos hablando de un éxito de Lali ni actividades de Lali en torno a una comunidad paraguaya nomás. Estamos hablando ya de una figura consolidada dentro de un medio bastante grande y bastante, sumamente competitivo como es el mercado argentino. A nivel medios, a nivel artístico, a nivel teatro. Así es que Lali está en la plestra, ¿eh? Está jugando en primera fila. Se merece. Claro, está como se dice, está jugando en primera división. Aparte de su ida a Buenos Aires, la convocaron directamente de la gerencia del canal. Ni siquiera fue un casting. O sea, le llamaron a Lali, le llamaron directo. Claro, fue una oferta directa. ¿Cuándo va a parar la novela? Claro, claro. No, 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 para conducir. A raíz de la novela, le llamó Suar. Sí, sí, sí. Fue una llamada de Suar. Pero lo que decía, sí, súper el ambiente ahí es mucho más grande. O sea, a nivel medios, te digo, eran varios medios de comunicación. Por eso se hacía un poco difícil también conversar con todos. Estaba, como dije, Brenda Gandini, Romina Ricci, sus compañeros del programa de ¿Qué signos sos? Que le tienen mucho cariño, por lo visto, a Lali González. También Nico García, Nicole Uber. Y Agustina Cherry, que es como la más cercana a Lali. Que es como la amiga amiga después de la novela que hicieron juntos. Yo también siento eso que contaba Seba, que bueno, estuvo ahí, pudo sentir y comprobar. Siento que quieren mucho a Lali. A Lali. Es muy carismática Lali, ¿eh? Sí, más allá de que respeten su trabajo, el profesionalismo de Lali, que creo que es prácticamente indiscutible. La quieren, ¿verdad? Y tengo entendido que es muy difícil entrar a trabajar en lo mediático, en la parte pública, ya sea televisión, teatro, cine. En la Argentina es muy difícil y encima que te banquen, que te quieran, yo creo que es el doble de difícil. Yo creo que eso está sucediendo con Lali porque cayó bien, ¿verdad? Yo creo que cayó bien y eso que viene vendiendo, bueno, al menos en la novela esta creo que jugaba mucho a identificarse como paraguaya, ¿verdad? Y aún así, mira que el personaje del paraguayo a veces por ahí no es tan atractivo, creo yo, ¿verdad? Para la gente de Buenos Aires específicamente, pero sin embargo ya lo logró. Yo creo que la quieren a Lali. Confirmado, eso se va a dar. Y sus colegas argentinos estaban ahí presentes. Su compañero de trabajo. Es difícil porque es un mercado muy competitivo, pero fíjate un detalle, haciendo un poquito de historia, hay más paraguayos que han logrado cosas muy interesantes en Buenos Aires que argentinos en Paraguay. Acá generalmente vienen cuando ya están... Cuando ya están... Sí, sí, generalmente. Históricamente de Hernando Andrés, Félix Pérez Cardoso, tenés una lista gigante. Yo creo que realmente el mercado argentino, aparte de todo lo que se pueda decir, cuando ellos se dan cuenta que vos tenés talento, yo creo que ellos te dan ahí un crédito. Y aparte que Lali ya sobrepasó todo, o sea, yo creo que ella está en la élite justamente porque demostró ser tan talentosa. Claro, pues no, es la primera vez que Lali trabaja en Argentina. No, es un camino. No, absolutamente. Tiene un camino hecho. Y por eso digo que ellos lo van a abrazar, porque saben del talento que tiene Lali. Y Lali aparte tiene eso de que se hace querer, ¿entendés? Sí. Se sabe hacer querer. Tiene carisma. No sé, tiene un carisma importante, tiene muchísimo talento y ahora una carrera que no sé hasta dónde va, en nombre de punto para así nomás. Me encanta y qué orgullo realmente, Lali. Y sabes que me sorprendió también, de hecho, que no, sabía que no era cierto, ¿verdad? Pero me sorprendió lo que armaron con Lali y Sebas. ¿Por qué? El tema ahí de que no te quería dar la nota para Teleshop y todo eso. Me rebutó. Me rebutó porque... Sí, y se preguntó y se vio súper bien. Pero hay gente que creyó eso. Sí. Hay gente que creyó que ella de verdad no quiso dar la nota, pero no fue muy amable, al igual que sus colegas, salvo una que fue... ¡Epa! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Pero fue... ¡Ah, por favor! ¿Saben qué pasa? Que como yo realmente voy de vacaciones, cuando me entero que el 24 era el debut de este de Lali, le respondo y le digo, justo voy a estar ahí. Y quedamos en grabar algunas cositas, entonces voy con un equipo práctico. O sea, tenía un solapero inalámbrico, tenía el estabilizador del celular, ¿verdad? Claro. Y... ¡Qué buen empleado, Sebastián! Viste, viste, viste. Y bueno, voy con eso. No me damos malas herramientas. Viste, bueno, voy con eso. Y realmente todos daban la nota normal, tranqui. Pero yo le digo a esta chica, Bárbara Lombardo, le digo, ¿será que soy de tal lugar, Paraguay, bla, 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 fula, no me presento, qué sé yo, súper respetuosamente. Ay, no, pero a Macha. Y mira así el teléfono, ¿verdad? Y el... ¿Quién? Ella quería una cámara. Ella quería una cámara, sí, un teleprompter, yo, de traje. Una steady que le siga. Sí, todo. Sebastián con su aro de luz. Claro, sí, entendí, ya está. Yo le... Ya digo mi estabilizador y mi solapero le digo a la... Y me mira así, tipo, mira el celular y mira... Qué pobre, ¿verdad? Claro, y me dice, no, 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 espera un rato, dame un segundo, voy al baño. Me dice. Nunca se movió del lugar donde estaba, o sea, nunca fue al baño. Encima para conmo, porque como ella me dijo voy al baño, pero ni siquiera me dijo de una forma así medio efectiva y como miró también el equipo, yo me di cuenta que estaba como... Como indignada, porque ¿cómo te atreves a pedirme una nota con un teléfono en mano? Me extraña, porque te he entendido que ya hay series y películas que se hacen con celulares. Claro, sí, está atrasada. Qué es lo que una nota para tele. Está atrasada. Bueno, por ahí pensaba que era una nota internacional y que ibas a llevar, qué sé yo, el contenido. Una Jimmy. No sé, ¿qué esperaba? O esperaba, qué sé yo, el combo y el Telefuturo. Pero la mirada que le tiró a mi celular y al... ¿Y cómo terminó? ¿No volvió a hablar? No, espera, se queda en la calle, porque ya era en la calle, ¿verdad? Y yo digo, bueno, va a entrar otra vez al teatro y va al baño. Nunca fue al baño la chica. Y después, creo que de por ahí no quiso hablar porque tengo entendido que es la novia de Nico García. ¿Qué? Claro, sí. Es la novia. Yo lo vi en situaciones así en las que él como que le comía la boca. ¿Y por qué él no querría hablar siendo la novia de Nico García? No, yo creo que es por ahí porque tengo entendido que a lo mejor no quieren que se sepa porque yo no veo que ellos digan somos novios. Pero por la manera en la que estaban, ella estaba prácticamente arrimada a Nico García. O a lo mejor por ser novia de Nico García tenemos que hacer un contacto satelital, ¿verdad? Lo que pasa es que también que ella por ahí está también acostumbrada, porque fíjate, el periodismo de parándula en Argentina realmente es asqueroso. Por la manera violenta y agresiva que invade a las personas impúblicas. Ya hay una forma agresiva. Nosotros no somos nada, somos así, nene de pecho. Nosotros somos súper buenos. Lo que pasa es que todos ahí estaban todos estrenados. O sea, era un evento de estreno donde las preguntas realmente, o sea, yo escuché, los periodistas argentinos, yo escuché que hacían preguntas sobre el estreno, qué te pareció, la, la, la. O sea, yo no escuché nada fuera de lugar. Incluso a ella le hicieron notas y nadie le preguntó nada sobre Nico. Pero es que Nico te va a aprender dando, vos sos la novia de Nico García. O sea, no voy a decir, no creer. No voy a decir, vos sos la novia de Nico García, así no nos interesa más. ¿Por qué así? Después yo dije, será. Ya conocimos tantas novias de Nico, por favor. Era una grosa, una súper grosa la mía. Pero yo dije que. La Lombardo. Claro. Hizo películas, series. Don Roldán, La Doble Vida, Mujeres Asesinas, El puntero. Y el puntero de hablar con él y después cómo te quedó. Pero a mí se me quedó así el concepto Bárbara Lombardo asquerosita. Y te juro. Y después dije, ¿será xenofobia? No, porque estaba rimada Nico García. O sea, de que le aman a los paraguayos, le aman a los paraguayos, evidentemente. O sea, eso me quedó más que claro, ¿verdad? De que le aman a los paraguayos, sí. No fue una cuestión xenofobia. No, no fue para nada. Fue porque era una típica masquerosita y punto. ¿La masquerosita? Sí. Y porque ella quería la cámara, no sé qué quería. Es una pregunta que... Mira que acá en piso tampoco tenemos bárbara. Es de alta gama, me imagino. ¿Cómo? Sí, re lindo es mi teléfono. No, no puedo decir el tambor. A ver, un poco de emoción. No, está todo hecho mierda. No, no, no. Por favor, ahora la gente del canal en sus próximas vacaciones es un bárbara tío. No, no, no. Es un muy buen teléfono. Menos mal no vio el mío porque mi amo... Ay, pensaba que le llamaba eso, era bárbara. ¿Quién te miraba? Yo le miraba, le mostraba esto. Comenzamos súper bien el reporte, todo joya, pero tenía que haber una asquerosita, le dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno. La lombar, entonces, está marcada por Sebastián Rodríguez. Mira que yo le conozco a Sebastián y cuando trae una espina guardada... Te odia. La espina guardada. Y ahora hay un marido de García, que no te da vergüenza. Vamos a llegar a Buenos Aires este bloque. Este bloque, por favor. De asquerosita. De asquerosita. Sí, bueno.